La persona con la que hoy estamos es en gran parte responsable de lo que hoy en día es el Viñalvalli Valdepeñas. Ella, junto a su marido Luis Palencia, presidente, fueron los artífices de los inicios de lo que hoy es este club. Hablamos de Pilar Ballesteros, secretaria y tesorera del Viñalvalli Valdepeñas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, se cumple este año la mayoría de edad del club. ¿Cómo recuerdas esos inicios? Bueno, fíjate, ya 18 años que empezamos, pues la verdad que todo era muy sencillo, todo era mucho más fácil. Al final teníamos solamente un equipo, entonces a la hora de gestionar era todo muchísimo más sencillo. Y al final éramos un poco como una familia, jugadores y directiva, pues estábamos muy unidos. Entonces es que es muy distinto, muy distinto ahora, pero vamos, en definitiva todo mucho más sencillo que ahora. ¿Cómo valoras la evolución que ha tenido el club en los últimos años, sobre todo con el año pasado, consiguiendo sus campeonatos de Liga y de Copa? Pues en estos últimos años la verdad que hemos crecido y nos hemos tenido que adaptar a la competición y a la categoría. El primer año de primera división fue un año muy complicado, lo pasamos muy mal, teníamos que entrenar fuera, jugar fuera. Y de ese año pues aprendes mucho y corriges muchísimos errores. A raíz de ello el siguiente año, el año pasado, pues a base de trabajo y de esfuerzo, pues sin darnos cuenta, pues no, bueno, sin darnos cuenta, no, a base de trabajo, pues nos colocamos en dos finales. Y bueno, con el subcampeonato de la Copa de España y el play-off por el título también, el subcampeonato. ¿Crees que Joan Linares como director deportivo y Félix Solís como patrocinador principal del club eran las piezas que le faltaban a este puzle? A ver, yo ahí separaría. Por un lado el patrocinador creo que es una pieza muy importante o fundamental para un equipo en primera división porque hace falta muchísima financiación. Y nosotros ahora mismo, vamos, estamos, bueno, muy contentos, muy agradecidos a que una empresa como las bodegas Félix Solís, una de las mayores de Castilla-La Mancha, pues apoye nuestro proyecto y respalde al club. Y por otro lado, por lo que comentas de la dirección deportiva, nosotros cuando creamos esa figura era para canalizar ese trabajo a través de Joan Linares. Entonces, estábamos creciendo muy rápido, teníamos en definitiva muchísimo trabajo que lo estaba realizando el presidente y era una manera de delegar trabajo. ¿Pensabas en los inicios que el club llegaría tan lejos? No, no para nada, para nada. Cuando creamos el club pensar en estar en primera división era algo impensable, lo veías muy lejos, muy lejos. Y una vez que llegas a primera división, pensar en jugar la final de una Copa de España o jugar el play-off por el título y llegar a una final, la verdad que no, 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 irá impensable totalmente. ¿Cómo está viendo el equipo esta temporada? A ver, yo el equipo lo estoy viendo bien. Es cierto que es una temporada muy complicada, muy atípica por culpa del COVID. Hemos tenido muchos parones, dos aislamientos y eso hace que el cuerpo técnico no pueda trabajar como le gustaría trabajar. A pesar de eso, a pesar de todos estos inconvenientes, de quizás esos altibajos que estamos teniendo este año, el equipo se ha vuelto a clasificar para la Copa de España. Por lo que yo creo que tiene muchísimo valor y mucho mérito al final el estar ahí, porque al final todos los equipos que participamos en primera división, todos queremos estar ahí. ¿Y cómo está afectando esta pandemia al club? Sobre todo por no haber podido contar con público casi hasta ahora. Pues como te he dicho antes, el tema de la pandemia ha afectado muchísimo. A nivel deportivo nos está afectando mucho por todos los parones y realmente no poder llegar al nivel competitivo que nos gustaría llegar. Y del tema del público, ¿qué te voy a contar? A nivel económico nos está matando, igual que al resto de los clubes, imagino, el no tener a nadie en los pabellones. Y a nivel deportivo, jugar un partido sin público, pues la verdad que es desalentador no tener al público, a nuestra marea azulona, que al final es nuestro sexto jugador, pues al final nosotros nos está haciendo mucho daño. Y lo necesitamos nosotros, lo necesitan los jugadores y hasta incluso la propia afición necesita ir al pabellón. Bueno, se habla mucho del primer equipo, pero también hay que recordar que contáis con un equipo femenino de mujeres. Entonces, me imagino que a la hora de crearlo sería también un reto. Sí, el deporte femenino se venía haciendo, abriendo hueco y nosotros le abrimos las puertas. Al final, este es el tercer año, se han asentado en la categoría, deportivamente están creciendo y en principio cuentan con nuestro apoyo para seguir adelante. Bueno, hace precisamente estos días se cumple un año de la Copa de España del año pasado. ¿Qué recuerdos tiene el de esos días? Bueno, pues la verdad que es una pasada. Lo del tema de la Copa de España el año pasado fue alucinante. Llegar a una final, ganar a Jaén, ganar a Inter, ya te digo, meterte en una final con 8.000 personas de Valdepeñas que fueron ahí aficionados a animarnos en la final, la verdad que fue toda una pasada. Luego el recibimiento que tuvimos en Valdepeñas con la plaza llena de gente, la verdad que fue alucinante. Además, un recuerdo imborrable y lástima que por culpa del COVID no hubiéramos podido disfrutarlo como creo que merecíamos. Y bueno, como has dicho antes, ahora el equipo se ha clasificado otra vez para la Copa de España. Me imagino que será un orgullo para la directiva. Sí, por supuesto que sí. Por segundo año consecutivo clasificarnos a la Copa de España, como te he dicho, al final hay que darle mucho mérito y mucho valor a lo que hemos conseguido. Y ahora mismo en la directiva estamos muy orgullosos de lo conseguido. Y de todos los buenos momentos que se ha vivido en estos últimos años, ¿con cuál te quedarías? Pues en estos últimos años quizá varios. Un ascenso a primera división, quizá al final del playoff, pero quizá como momento alucinante cuando ganamos a Inter en la semis de la Copa y demás. Fue una pasada ganar a Inter, el pabellón lleno de gente y cuando salí fuera del pabellón ver todas las planadas del Martín Carpena llena de gente, que te abrazaban, que te besaban, que te pedían entradas ya para la final. La verdad es que me quedo con ese recuerdo totalmente. Vale, ahora vamos a pasar a un bloque de diez preguntas que son un poco más personales para conocerte mejor. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor? Bueno, varias cosas. Recuerdo que quería ser arqueóloga, no sé por qué, veterinaria y estudiar INEF. ¿Un hobby? Pues aparte del fútbol, sala y el deporte en general, la repostería. Aparte de tu trabajo aquí en el club, ¿tienes alguna otra dedicación? Sí, trabajo en el Ayuntamiento de Valdepeñas en la Escuela de Música. ¿Playa o montaña? Los dos. Si puedo elegir, los dos. Bueno, elegir no me quedo con los dos, totalmente. ¿Qué te hace feliz? Pues al final tener tiempo libre y poder disfrutar de la familia, de los amigos, de tomarte una cerveza fresquita, de aprovechar realmente todas esas cosas tan básicas y tan simples que tenemos al alcance de la mano y que al final las dejamos escapar muchas veces. ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues, aunque sea un tópico, quizá la muerte, vamos. Aunque también te lo voy a decir, que si no mis hermanas van a decir que soy una mentirosa, siempre me ha dado mucho miedo Freddy Kruger. Pero ahora ya no, ahora tendría que tener miedo él, quizá. ¿A qué te dedicarías en un año sabático? Pues a viajar, a viajar. Viajaría con Luis, a visitar el mundo y a disfrutar de ello. Si fueras un animal, ¿cuál serías? El gato, totalmente. Por la independencia que tiene el gato, por todo, por todo. Me encantan los gatos. ¿No podrías vivir sin? Sin tiempo libre, al final. En definitiva, es para poder ser feliz. Al final también hay que tener tiempo libre. ¿Y cuál es tu momento favorito del día? Bueno, pueden ser varios, pero quizá el que más me gusta es por la mañana el café de la mañana y, sobre todo, el fin de semana poder disfrutar de un buen desayuno, un café con leche tranquilamente, sin prisas. Pues ya está. No sé si nos quieres añadir algo más. No, nada. Gracias a vosotros por vuestra atención y nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.